Bienvenidos al NUC Calidad de los Recursos Educativos Digitales Accesibilidad. El curso pasado empezamos esta serie de NUC sobre calidad de los recursos educativos digitales con un primer NUC de calidad de los recursos donde te introducíamos este tema y te enseñábamos a valorar los recursos educativos de forma precisa y objetiva para que a partir de este aprendizaje pues es capaz de elegir los mejores recursos educativos para tu clase. En este nuevo NUC que te presentamos y que continúa con la serie de NUC avanzaremos un paso más y nos vamos a centrar en los requisitos de accesibilidad básicos que un recurso educativo debe de tener para que cuando termines este curso seas capaz de evaluar si un recurso educativo es accesible y de hacer tus propios recursos educativos accesibles. ¿Pero por qué es tan importante la accesibilidad? Lourdes Moreno, autora de este NUC nos lo cuenta. La accesibilidad de los materiales educativos permite que todos los estudiantes puedan acceder a ellos, incluso aquellos que presentan una discapacidad física, sensorial o cognitiva. La accesibilidad asegura para estos alumnos el acceso y el manejo de los materiales haciéndolos más sencillos de utilizar. Con la accesibilidad los contenidos y materiales educativos incrementan notablemente su calidad lo que beneficia a todos estudiantes y profesores con y sin discapacidad. Para que un material educativo sea accesible este debe asegurar un acceso tanto por un canal auditivo, por ejemplo para un estudiante ciego, un acceso para un canal visual, por ejemplo para un estudiante sordo y un acceso independiente del dispositivo de entrada, por ejemplo para una persona de movilidad reducida. Aprender a diseñar nuestros recursos educativos digitales teniendo en cuenta aspectos de accesibilidad cognitiva que proporcionará un mejor acceso y manejo de los materiales a los estudiantes con discapacidad intelectual y del aprendizaje beneficiando a todos en general. Por todo esto como ves se trata de un tema muy interesante. Cuando hayas completado la realización del NUC serás capaz de evaluar si un recurso es accesible y hacer tus propios recursos digitales accesibles. Además cuando hayas completado el plan de actividades podrás conseguir una credencial digital que reconocerá el objetivo de aprendizaje alcanzado así como tu trabajo en el desarrollo de la competencia 3.1 desarrollo de contenidos digitales del área creación de contenidos digitales del marco común de competencia digital docente. Compartiremos en el entorno virtual y en las redes sociales con el hashtag educalidad. Seguimos mejorando la calidad de nuestros recursos con el objetivo de hacerlos accesibles para todos.